Bienvenidos a esta microcápsula de Knock Knock sobre la importancia de contactar rápidamente a los leads en el sector hipotecario e inmobiliario. En esta cápsula les explicaré cómo se puede maximizar su éxito al contactar a los prospectos en los primeros cinco minutos. Primero, es importante entender que los consumidores de hoy en día esperan respuestas rápidas e inmediatas. El entorno digital en el que vivimos nos ha acostumbrado a tener información al alcance de nuestras manos en cuestión de segundos. Por lo tanto, cuando un prospecto se pone en contacto con nosotros, esperan que actuemos con rapidez. Estudios de reconocidas universidades han demostrado que al contactar a un lead dentro de los primeros cinco minutos, tiene 100 veces más posibilidades de establecer una conexión y 21 veces más posibilidades de que el prospecto inicie el proceso de compra. Esto se debe a que, en este corto periodo, el prospecto aún está navegando en línea y sus estímulos de interés son recientes, lo que los convierte en un lead caliente. Si esperan más de una hora para contactar, las posibilidades de establecer una conexión disminuyen significativamente y las posibilidades de que el prospecto atienda una llamada disminuye en 10 veces. El tiempo de respuesta ideal a los leads digitales del sector inmobiliario e hipotecario es crucial. Si tú eres el primer asesor en responder, dejas clara tu propuesta de valor y entiende sus necesidades, el prospecto puede sentir que no necesita buscar alternativas y otras empresas o asesores. Ser el primero en responder puede darte una ventaja significativa en el mercado. En resumen, contactar a un lead dentro de los primeros cinco minutos aumenta significativamente tus posibilidades de éxito y te permite destacar en un mercado competitivo. No pierdas oportunidades valiosas por demorarte en la respuesta. Actúa rápidamente y está listo para brindar la información y el apoyo que tus prospectos necesitan. Gracias por confiar en Knock Knock, tu aliado estratégico en el mundo digital inmobiliario.